24 AM ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Oye, llenos de ánimo y días. Como que no fuera martes, ¿no? No, martes, martes. Ya salimos del... Matamos el lula. Lo difícil. Sí, está bien. Muy bienvenidos. Vamos a las calles. Bienvenidos. Héctor Safi tiene información a esta hora. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Gonzalo. Muy buen día, Carla. Así es, vamos a revisar las informaciones que nos llevan en primera instancia a la comuna de Lampa, donde en horas de la noche se desarrolló un violento incendio que afectó una gran extensión de terreno, donde se acopian diferentes tipos de materiales, plásticos, maderas, también algún tipo de chatarra, neumáticos, y que ardieron sin control durante bastante rato, y que debió concurrir gran cantidad de voluntarios de bomberos y maquinarias para poder combatir las llamas. Una situación que obligó, como por supuesto en estas situaciones se genera debido a la propagación, una tercera alarma de incendio debido a la necesidad de la concurrencia de diferentes comunas, incluso desde comunas del sector poniente de la capital debieron ir carros aljibes y también carros bomba para poder apoyar las labores de extinción de este incendio. Una situación que está siendo investigada para determinar si es una combustión espontánea, producto quizás de algún tema de calor, un tema eléctrico, en lo que se refiere a este recinto, o bien si hubo intencionalidad, dado que se han situado en este lugar algunos focos de incendio que han sido intencionales y que sin duda están bajo lo que es la investigación para determinar si se están realizando quemas ilegales para finalmente terminar con algunos acopios ilegales de basura y hacerlo de la peor manera, contaminando y generando estos incendios que están siendo investigados. Situación que fue controlada ya en horas de la madrugada de manera completa, por supuesto siempre hay un monitoreo por parte de bomberos de que no existan rebrotes, lo hemos visto en incendios de estas características en otras comunas que finalmente al cabo de las horas, o un par de días, debido a la carga de calor que queda bajo la superficie del incendio, se generan rebrotes y algunos cuadros de contaminación que terminan afectando a la población que está cerca de este incendio. Una situación que por supuesto está controlada al momento, se ve si hay contaminación que pueda generar algún tipo de problemática de salud respiratoria en el caso de la población, algo que en primera instancia ha sido descartado, pero por supuesto siempre hay que mantener el monitoreo de estas situaciones para evitar cualquier tipo de complicaciones futuras. Vamos a revisar otra situación muy similar, otro incendio, pero nos trasladamos a la séptima región del Maule, donde precisamente es la municipalidad de esta comuna de Maule la que se ve afectada por un gran incendio, gran cantidad de fuego y una destrucción prácticamente por completo de la casa, edificio donde funciona esta entidad municipal que se vio afectada principalmente en oficinas administrativas, también la oficina del alcalde y otras dependencias de importante razón para lo que corresponde a la operación propia de una municipalidad, en lo que se refiere a equipos tecnológicos, material de archivo de diferentes áreas de la acción municipal que se vieron afectadas tanto por el fuego como por lo que es la natural acción de bomberos, lo que corresponde al uso de agua que termina destruyendo gran parte de lo que está también bajo el foco de fuego. Una situación que se está investigando, no se descarta que sea una falla eléctrica la que provocó este gran incendio ahí en la comuna de Maule, en su municipalidad, Carla Gonzalo. Bien Héctor, muchísimas gracias por este reporte, nos vamos a encontrar en un ratito más aquí en 24 A.M. Nos vemos. Un momento de revisar un adelanto de las noticias internacionales de esta jornada, Ignacio Martirenes, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carla Gonzalo, muchas gracias, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, el máximo tribunal de Brasil decidió que este martes va a reabrir el debate sobre el pedido de liberación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, esto tras las revelaciones de las últimas horas que plantearon dudas serias sobre la imparcialidad de la investigación anticorrupción Lavallato, que envió a prisión al líder de la izquierda brasileña, después de lo que les informábamos ayer de estos artículos, de estas informaciones brindadas por el medio de investigación periodística brasileño The Intercept, que mencionaba que el juez de la causa, Sergio Moro, habría estado involucrado en intercambiar informaciones con los fiscales y de tener cierta subjetividad a la hora de terminar el envío a prisión de Lula por intereses políticos y para evitar que la izquierda volviera al poder, esto según las fuentes que cita este medio a partir de estas informaciones que ponen en tela de juicio todo lo que tuvo que ver con la encarcelación de Lula da Silva, porque también habla de que los fiscales no tenían las pruebas suficientes para pedir su encarcelación y de todas formas lo hicieron con la anuencia del juez Sergio Moro. Y a propósito de la reapertura del pedido de habeas corpus de la defensa de Lula, también la justicia va a analizar si estudia o no otro recurso que cuestiona la imparcialidad del juez Sergio Moro, autor de la condena primaria al expresidente Lula Silva. Así que se viene nuevamente un torbellino jurídico en torno al caso de Lula y a las investigaciones por la causa Lava Yato en Brasil, tras estas revelaciones publicadas por un medio de comunicación. Vamos a venir con el desarrollo de estas y otras noticias internacionales más adelante. Bien, pues nos vamos a quedar ahí bien pendientes, Ignacio. Gracias. De nada, hasta luego. Gracias, Ignacio. Buen día. Buen día. 6 con 35 minutos. Volvemos al país porque centenares de profesores han realizado una vigilia en Plasilla, en la previa a la marcha que está organizada para hoy en Valparaíso. Sí, la movilización tiene como finalidad el lograr el apoyo de los parlamentarios a las demandas del Magisterio. Vamos a estar, por supuesto, con toda la cobertura de esta movilización que espera terminar en las cercanías del Congreso Nacional, en este paro, en esta demanda que tienen los profesores que ya se extiende por más de una semana. Sí. 16 grados para este día en Santiago. Vamos a una breve pausa. Al regreso, la información del deporte, el informe del tiempo y más en 24 horas. Ya, pues, vamos a ver qué ha pasado. Estamos, obviamente, en modo selección femenina el día de hoy. También ganó el Nico Yarri. Buenas noticias. Buenas noticias, Rodrigo Arellano. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla Gonzalo. Con ánimo, con energía, porque hoy es un día histórico, no solo para la mujer chilena, sino que para el deporte chileno en general, porque la roja femenina va a debutar en la Copa del Mundo de Francia, lo va a hacer ante Suecia en Rennes, partido válido por el Grupo F. Y nosotros vamos a ir directamente a Francia, donde está Claudio Arevalo con todos los detalles. ¿Cómo te va, Claudio, en la previa de este partido? Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días allá en Chile. Acá ya son un poquito más del mediodía. Fíjate que estamos acá en una de las plazas muy cercanas al estadio Watson Park de Rennes, en un día histórico. Tú lo decías, porque por primera vez una selección femenina va a participar en un Mundial adulto. A eso de las 18 horas frente a Suecia va a jugar el conjunto de José Letelier. Y nosotros estamos acá en una fanson, que también es histórica, porque por primera vez se instala esta especie de lugar para los hinchas. Les voy a ser sinceros. De momento no ha llegado mucha gente, pero ya están instalados los juegos para que los hinchas se diviertan, obviamente, las horas previas al partido. Y Gonzalo, Carla, Rodrigo, ¿me permiten? Me quiero dar un gusto. No sé si me permiten, pero quiero intentar ver qué tal la puntería que tengo en uno de los juegos. Vamos a ver. Espérate, espérate, espérate un poco. Mira. Primera opción. Qué entretenido. Mira. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. ¿Y la tercera? Mira. Genial. Buena. Bien. Los mejores jugadores del fútbol de TV. Hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos. Está bien. Lo decíamos ya en lo futbolístico, muchachos. Decíamos 18 horas a las 4 de la tarde llega el bus al estadio. Un partido importante frente a Suecia. Un rival poderoso en este grupo F. Revisemos lo que pasó ayer. ¿Por qué? Por ejemplo, fue hacer la selección nacional la revisión de la cancha del Raison Park. Incluso llegaron unos hinchas desde Europa, desde Australia y otros también que llegaron desde nuestro país. Las declaraciones en la previa de un partido histórico para la Roja Femenina las revisamos a continuación. Contenta del apoyo que hemos recibido este último tiempo, sobre todo después de la clasificación al Mundial. Y feliz de que hayan podido venir hasta acá. No es fácil. Esperemos que ahí las chicas se han juramentado en entregar toda su mejor disposición y actitud. Y esperemos. Esto es fútbol. Bien, ahí están las declaraciones en la previa de este partido. En algunas horas deberían llegar hinchas de la selección nacional que se pusieron de acuerdo para estar acá en el fanson y desde ahí ir caminando al estadio que está muy cerca de esta plaza donde está instalada esta fanson. Vamos a estar, muchachos, con todos los detalles de lo que pase en este partido histórico de la selección nacional frente a Suecia. Obviamente esperemos que gane esta selección nacional en este debut y en un partido histórico, no solamente para el fútbol femenino, sino también para el deporte nacional. Desde Rennes les mando un fuerte abrazo, Gonzalo, Carla, Rodrigo. Muchas gracias. Cariños. Muchas gracias, Claudio y Arevalo, que ayer nos asustabas con la posibilidad de lluvia. Al parecer, buen clima ahí en Rennes. Mira, está lloviendo, ¿ah? Una llovizna menor, pero está lloviendo. De hecho, se espera que para la hora del partido decíamos 18 horas de Francia, medio día de nuestro país, llueva un poco más fuerte, pero de todas maneras las jugadoras están muy, muy seguras de que van a hacer un gran debut frente a Suecia. Muchas gracias. Ahora sí, Claudio y Arevalo, te vamos a dejar para que te vayas a mover ahí en las cercanías del estadio. Nosotros estamos en modo mundial y vamos a revisar la formación de Chile para esta jornada. Así lo trabajamos, así lo adelantamos. Tenemos a Christian Endler en portería, Galaces, Guerrero, Saez y Soto en la línea defensiva, Karen Araya junto a Francisca Lara y Yanara Edo en el medio campo para dejar al tridente ofensivo conformado por Zamora, Urrutia y Balmaceda, esta última jugadora de Colo Colo. Esa sería la formación de Chile para esta jornada de enfrentar a Suecia a eso del mediodía en horario nacional. Nosotros vamos a ir a unos comerciales y luego vamos a volver con más Selección Chilena, el triunfo del Nico Yarrri y mucho más acá en 24 AM. Vamos a Itu, ahí en Sao Paulo, donde la Selección Chilena Masculina se prepara para su debut del próximo lunes ante Japón en Copa América. Novedades, Alexis Sánchez sigue entrenando de manera positiva, no hay ningún problema. Óscar Opasso presentó algún tipo de problema respiratorio, pero lo está solucionando. Y ayer hubo una conversación muy importante. Reinaldo Rueda dialogó extensamente antes de iniciar la práctica con Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jare y Ambo Seyur. Al parecer va a apostar por lo conocido en la línea defensiva Reinaldo Rueda. Escuchemos, ¿les parece? Declaraciones de José Pedro Fuenzalí y también de Pedro Pablo Hernández. Tenemos calidad, tenemos jugadores, tenemos todo para volver a hacer una gran selección. Creo que podemos hacer una gran copa y bueno, estamos muy entusiasmados, queremos que llegue y bueno, y empezar a jugar por los puntos, que es lo más importante. Sabemos que más allá de tener grandes jugadores, tenemos que funcionar como equipo y tenemos que estar preparados para jugar con Alexis o para jugar sin él, como sea el caso. Sabemos que es un jugador que cuando está y está en un buen nivel es desequilibrante y para nosotros es un gran aporte, pero si no está, obviamente ahí tenemos que estar como equipo preparado y al jugador que lo reemplace y que le toque estar, obviamente estar a la altura para aportar al equipo. No somos nosotros, son los mismos jugadores, los protagonistas, los que siguen recordando a Claudio Bravo y Marcelo Díaz. Mientras el arquero da una vuelta por Chile, estuvo ahí con los chicos de la Teletón en el sur de nuestro país, ha visitado también la Patagonia, su ausencia y el problema interno que existe en el camarín fue abordado por Arturo Vidal y Gary Medel en el programa Relatos de Vidal a través de la cadena DirecTV. Escuchemos un extracto donde Arturo Vidal se refiere al conflicto interno y también cómo lo ha tenido que llevar el técnico Reinaldo Rueda. Ha sido difícil porque él tomó un problema que no tenía que haber tomado, que venía del proceso anterior, pero con el pasar del tiempo el equipo se ha hecho muy fuerte, obviamente él tiene tanta experiencia que sabe manejar muy bien estas cosas y siempre cuando habla con el grupo, habla con cada jugador, es por el beneficio de la selección, el crecimiento y el solo pensar en el futuro de Chile y eso es muy bueno. Ahí estaba entonces Arturo Vidal refiriéndose a este problemita. El que entró más al área en una entrevista con la cadena Fox Sports es Jorge Valdivia, que no se guardó nada, encaró todo, habló no solamente de Claudio Bravo y su ausencia, sino también de Marcelo Díaz, de las supuestas filtraciones. También se refirió a la posibilidad que tuvo de estar entre los 23. Según él, desde la selección le dijeron que hasta antes de lesionarse él podría haber tenido opciones de estar en Copa América. Revisemos también estas declaraciones de Jorge Valdivia, porque no somos nosotros los que estamos buscando el tema, sino los mismos protagonistas a días del debut siguen poniendo sobre la mesa este tema que tiene dividido al camarín de La Roja. En este caso puntual, si él llamaba a Claudio, podía generar algún conflicto interno porque el tema no se resolvió antes. Pero decir que Arturo, que Gary, o que otro jugador que lleva más tiempo en la selección vetaron la nominación de algún otro jugador, eso es un total desconocimiento y una irresponsabilidad decirlo, porque uno que conoce a Arturo sabe cómo es. Yo creo, no lo sé, no tengo conocimiento, pero yo creo que el entrenador sí le debe haber preguntado a los jugadores que llevan más tiempo en la selección la opinión, una opinión de qué pasa si yo hago esto. Si Claudio sintió eso y vio eso, debió haberlo hablado en el camarín, con los jugadores. ¿Tú estabas en ese camarín? Sí, estaba, claro. ¿No lo habló nunca? No, no se habló. Entonces, para mí eso es difícil como compañero de la misma profesión de Claudio, es difícil aceptar o tragar ese comentario. Y después nos saltamos a Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, sí, un gran jugador que no terminó jugando los últimos partidos en Argentina. Un gran jugador. Pero yo lo pongo en la balanza con Pulgar. Y Pulgar para mí tiene unas condiciones que hoy en día le aportan más a la selección que por ahí un Marcelo Díaz que tiene experiencia, que tiene conocimiento en la selección. Tanto costaba entrar a estos temas, tanto costaba aclarar las cosas. A días del partido con Japón, me parece que ya es un poco tarde, pero siempre es importante poder escucharlos. Vamos ahora a Holanda, porque esta es noticia de último minuto. Hace instantes, Nicolás Jarry logró su primer triunfo en la temporada de Césped. Para su competencia lo hizo en el ATP de Storgenbach, que le permite entonces avanzar. No tuvo mayores problemas en derrotar al italiano Yannick Zinner. Lo venció por 7-6 y 6-3 con gran autoridad el chileno, que va a tener un desafío de marca mayor en la siguiente ronda. Va a enfrentar al griego Stefano Zitzipas, por lo menos ganó en set corridos. Y tenemos ahí en Storgenbach a Nicolás Jarry, también a Cristian Garin ya en la segunda ronda. Y nos vamos a una fiesta que se vivió anoche en Toronto, porque los Toronto... Increíble que nos llega desde España, porque para los fanáticos del salto de base, lo que le ocurrió al francés Maui Mauriz, es increíble. Perdió el control. Recordar que el salto de base es un salto directo, generalmente en acantilados, y que tú tienes que manipular sin usar el paracaídas, solamente hasta la caída. Bueno, lo tomó el viento, lo empujó contra esta montaña, y para suerte de él solamente terminó con una pierna fracturada, luego terminó cayendo ahí, lo ven ustedes, esto ocurrió en Málaga. Por lo menos, dicen los médicos, solamente terminó con una pierna fracturada. Claro, ahí tiene el problema, lo toma el viento. La sacó barata, como se diría folclóricamente el francés. Pero bueno, si estás en este tipo de deportes, tienes que tener cuidado y aguantar también. Alto riesgo. Y esto a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido un mal día. Mira, él es Mario Villela. Sí, Mario Villela, este tenista español, que estaba jugando en Kazajistán, un campeonato challenger. No. Perdió el partido, y en el mejor estilo de Don Ramón, se desquitó con la raqueta. Qué mal. Buena la raqueta, ¿eh? Buena la raqueta. Sí. Pero qué mal, cero tolerancia a la frustración. Iván Torres, cuando no la chunta, se pone igual. Con el paraguas. Con el teléfono, agarra el teléfono. Ah, con el paraguas. El paraguas destruido. Don Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Don Iván tiene muy buen humor. ¿Este año ha estado para romper paraguas? Súper. Sí, ya. Lo dejo. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Que estén bien. Que te vaya bien. Qué razón la carla de este año ha estado para romper paraguas. Claro, está difícil la chuntarle. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy bien. Para variar, estamos para meterte en problemas hoy, porque dicen que podría llover mañana o pasado. Dicen muchas cosas. Vas a tener que zanjar esto. No, pero yo soy porfiado y me mantengo en lo que dije ayer. ¿Qué dices tú? ¿Que no llueve? Hoy solamente en Precordillera, las comunas que rodean. ¿Y mañana y el jueves? Menos de un milímetro, Coterones. Hoy, menos de un milímetro, trazas de lluvia. Trazas de lluvia, sí, nada más. En la tarde, muy poco. Mañana, la misma situación, pero sí el jueves. Ahora, no está clara la cantidad de agua, pero yo espero que al menos sea, ojalá, unos 10 milímetros. Pero no está claro. ¿Qué pasa con el viento? Pero, me perdón, el viento. Hoy día no hay viento, es mañana. Y, espérate, estamos hablando de viento realmente fuerte. Sabes que a mí me asusta cuando hay pronóstico de viento, porque uno dice, nos vamos a quedar sin luz. Sí, mañana, cuando llegue el sistema frontal. Pero, ojo, hay una característica de este sistema frontal, que está muy zonal, vale decir, viene derechito hacia la zona central. O sea, puede ser una alta presión en el sur. Y eso indica, obviamente, que por las masas aéreas va a ser bastante inestable. No podemos descartar, obviamente, alguna tormenta eléctrica aislada, especialmente al sur de la región de O'Higgins y hasta, tal vez, Talcahuana. No hay tornados por el momento. Ni trombas, ni nada. No estamos hablando de nada de eso. Solamente inestabilidad asociada justamente a estos núcleos de nubes altas, de nubes de desarrollo vertical. Eso es muy alta, se llama el cumulonimbus. Y eso es lo que puede dejar, obviamente, también viento. Entonces, el viento va a estar fuerte, moderado o fuerte, desde O'Higgins ya hasta el Bío Bío. ¿Aquí en Santiago no está? Yo creo que va a estar con rachas en las comunas, típico, que rodean Santiago, especialmente precordillera, con viento de 20 a 40 kilómetros por hora y con rachas hasta 50. Tú dices que no vamos a ver otra vez árboles cayendo. Es muy difícil poder practicar eso, porque el árbol tiene otra... Hay algunos árboles que están malos, en fin. No, está bien, pero que un viento sea suficiente para agotar. Un árbol debe caerse cuando el viento es superior a 120 kilómetros por hora. Claro, lo que pasa es que otra vez con menos viento se cayeron árboles de una cuadra a otra. Exactamente. Pero están bien emplazados, están viejos, en fin. Pero un árbol, de acuerdo a los estudios que se han hecho, debe caerse cuando el viento es superior o igual a 120 kilómetros por hora. Ese viento no lo vamos a tener. Pero tal como dices tú, no se puede descartar la caída de árboles, ramas y se pueden quebrar. Ya, pero tú dices, esta alerta meteorológica que ha dado la dirección es para mañana. La sacó ayer en la noche, exactamente. ¿Y se sabe a qué hora se debería agitar este fenómeno de viento fuerte acá? Seguramente antes de la llegada del sistema frontal, con el prefrontal, vale decir, mañana ya, después del mediodía. Esperando la lluvia. Antes de la lluvia, esperando la lluvia, así es. Y hoy vamos a ver de inmediato el pronóstico para este martes. Cielo nublado en Santiago. Frío hoy día. Con gotitas, con trazas de lluvia en el sector norte de la capital, en el sector oriente, en el sector poniente, y en las comunas que rodean el Gran Santiago. En Santiago, si le cae una gota, yo creo que es por el tipo de nubosidad y nada más que eso, pero hoy día la precipitación es muy escasa. Veamos detalles del pronóstico para todo el país. Estable, con buenas temperaturas. La zona norte, por ejemplo, en Arica, 18 grados, también Iquique. Se va a nublar Antofagasta muy pronto, hay algunos quiebres en la mañana, después se vuelve a nublar Copiapó, para ser anublado y la zona se mantiene nubosa. En la zona no hay ni siquiera tipo de precipitación. Máxima de 14. Atención, amigos de Valparaíso. Ah, y antes de que se mueva en la Serena, hoy en la noche pueden tener llovinas, a fines del día, al atardecer, llovinas. También en Valparaíso, en la tarde, algunas llovinas. En Rancagua, allá Chubasco, al atardecer, fines del día, también en Talca y en Chillán, y en Concepción, una máxima de 11 grados. La región de la Araucanía. Sin lluvias este día, solamente nubes, máxima de 11. Desde Valdivia y hasta Quillón, en general, entre nubes parciales despejadas. En la mañana, algunos bancos de niebla. Máxima bastante baja, en Puerto Montt, apenas 10 grados. En la región de Aysén. En Coyhaique, esperamos una máxima de 7 grados, con chubascos ocasionales. En Chile, chicos, en la mañana, algunos chubascos. El resto de la jornada, con cielo parcial. Puerto Natal y Cibuntarena, con agua, nieve y nieve. Las temperaturas máximas son bastante bajas, 2, 3 grados. Y para Puerto William, chubascos matinales, también de nieve. Y en la tarde, cielo parcial. Atención a los próximos días. Mañana se mantiene el cielo nublado en la capital. Sin embargo, ya en la noche, tal vez, pero muy de noche, después de las 11 de la noche, tal vez ya podrían caer algunos chubascos en el sector precorrillerano, y especialmente al sur poniente, como por ejemplo en Melipilla. Posteriormente, el día jueves, amanece con lluvias, y se mantiene solamente parte de la mañana del viernes. Ya el sábado y el domingo, nuevamente, heladas locales en la capital, y las máximas no van a ser muy altas, 13 a 14 grados. Ya pues, Iván, nos quedamos bien pendientes, entonces, a este sistema frontal, para ver cuánto de esto se cumple, de cuánto son los vientos, de cuánto son las lluvias. ¿Esto nos vas actualizando? Por supuesto, aquí estamos. Gracias, Iván. Gracias, que te vaya bien. Buen día. Ahora. Vamos con el periodista Héctor Saffi, información de último minuto. Héctor, adelante. ¿Qué tal, Gonzalo? Carlos, así es. Nosotros nos hemos trasladado a la ruta 68, donde en estos momentos el tránsito se mantiene completamente cortado, por una emergencia que se generó en el kilómetro 15, muy cercano al sector de Ciudad de los Valles, ahí en la comuna de Pudahuel, donde un camión de transporte de un supermercado, por razones que se están investigando, aparentemente un desperfecto eléctrico, termina incendiándose por completo en la ruta y generando un atochamiento de kilómetros, desde lo que es este kilómetro 15, hacia el centro de la capital. Estamos en la vía que conecta a Santiago como Valparaíso, de sentido hacia la costa, y esta situación incluso mantiene atrapados algunos vehículos de emergencia que no pueden avanzar debido a que está completamente colapsada tanto las vías formales, las pistas que van hacia la costa, como también la verma, y eso ha impedido que, en cierto sentido, se pueda atender esta emergencia de la mejor forma. El taco, el atochamiento, es ya de kilómetros, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver a través del GPS, hemos tenido que detenernos cerca de dos kilómetros antes de este accidente, y que por supuesto está generando una alteración de tránsito tremenda en la ruta 68. Camiones, autos, está todo completamente cortado. Vamos a escuchar a nuestro compañero del matinal, muy buenos días, que está precisamente en lugar del accidente. Matías, adelante. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, estamos acá, llegamos hasta el punto en donde se inicia toda esta congestión vehicular, tan solo unos metros más adelante de las imágenes de Edgar Carrasco y Alejandra Pacheco. Estamos viendo el punto de congestión completo que se generó acá en la ruta 68. Fíjense que este camión, cerca de las 6 de la mañana, se inicia su combustión. Está el trabajo de bomberos en pleno. Lo que nosotros entendemos es que adentro de este vehículo venían aparentemente equipos electrónicos y productos comestibles como mercadería de supermercado. Miren, fíjense que justamente en este preciso instante acaba de abrirse una vía del tránsito en dirección a Santiago. Es algo que está recién ocurriendo porque acaba de extinguirse las llamas. Nosotros durante la mañana pudimos enviar imágenes de ese momento en donde se estaba realizando el trabajo tanto de carabineros como de bomberos en el sector. Sin embargo, hasta este momento es un procedimiento que todavía está en curso, Héctor, que sigue funcionando con varias compañías de bomberos. Nosotros vemos a lo menos aquí uno, dos, tres, cuatro carros de bomberos que acaban de terminar el proceso de extinción de las llamas. Se los decía yo, ocurrió a eso de las 6 de la mañana para ser súper específicos. Esto ocurre cerca del kilómetro 14. Desde el punto en el que nos encontramos nosotros en este momento es justamente en donde se inicia el taco kilométrico que llega literalmente hasta el sector donde estás tú, Héctor, y que precisamente concentra ahora probablemente la mayor de las dificultades que es precisamente el paso de los vehículos. Ahora, yo les quiero contar que pudimos conversar con las personas que venían arriba de este camión. Un conductor, un asistente y una segunda asistente, dos hombres y una mujer. Ellos lo que pasó fue que percibieron, nosotros esas declaraciones las enviamos, ellos percibieron que había un olor extraño y algunas llamas empezaron a salir del sector trasero a donde se encuentran ellos sentados. Justamente las imágenes que está mostrando en este momento Edgar Carrasco. Empezaron a salir algunas llamas de ese punto y a partir de ahí dicen que rápidamente detienen el camión aquí en el kilómetro 14 de la ruta 68 rumbo a Valparaíso. Se bajan rápidamente y empiezan a alejarse porque este camión prende en cuestión. Escúchenme de segundos. Miren las condiciones en las que quedó este lugar básicamente consumido por completo y los equipos de emergencia continúan trabajando ahora para esclarecer cuáles son los motivos por los cuales se produce el inicio de estas llamas que yo les decía estuvo sin control aproximadamente 30 o 40 minutos porque fue muy difícil la llegada de los equipos de emergencia hasta este punto producto del taco y la alta congestión vehicular que se registra a esta hora de los vehículos que salen de la región metropolitana con rumbo al puerto de tal manera que tanto los equipos de emergencia de bomberos como los de carabineros tuvieron esa dificultad para poder avanzar otra de las dificultades que se vivió durante la mañana Héctor Gonzalo también Carla que los vehículos empezaron a utilizar la vía de emergencia para asaltarse el incendio de tal manera que se encontraron de frente con el camión que se estaba consumiendo por las llamas y además con los carros de bomberos que estaban trabajando una audacia bastante irresponsable que se produce casi siempre en este tipo de situaciones porque además lo que hacen es tratar de ahorrarse el taco provocando que incluso se ponga en riesgo la vida de los mismos voluntarios de bomberos que están trabajando en este punto junto con carabineros e incluso aquellas personas que se bajan de sus vehículos a mirar qué es lo que pasa más adelante lo que ustedes están viendo ahora en vivo y en directo son precisamente las condiciones en las que queda este camión que lamentablemente resulta consumido por completo pero que afortunadamente sus tres ocupantes tanto el conductor con sus dos acompañantes resultaron ilesos porque ya les decía yo alcanzaron a bajarse justo 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 antes de que prendiera este sector que se llama en el fondo es donde están a la altura de 68 yo se los decía del kilómetro 14 aproximadamente justo antes de que se prendiera donde están los asientos Gonzalo si te escucho atentamente hola Matías nada solamente complementar la información que tú estás dando con la que entrega a esta hora la red Waze que está entregando más o menos un alto total de taco digamos de 2,6 kilómetros a esta hora advirtiendo a la gente que hay un largo retraso para utilizar este tramo de la ruta 68 que es muy pero muy relevante a esta hora como acceso a la capital no solamente para la gente que viene desde la costa sino que también para muchos sectores de la zona poniente de Santiago vecinos de las inmediaciones del Tocahuel sobre todo de lo más de lo Aguirre que no tienen mucha alternativa así que van a tener que tener paciencia para salir de este punto que no tiene chance no tiene mucha forma paralela de esquivar el tramo en cuestión si no hay muchas otras alternativas Gonzalo y lo cierto es que aunque Waze nos entrega una aproximación a cuál es la condición del tránsito en este momento igual tiene un nivel de desfase y yo me atrevería a decir que ya esos 2 kilómetros y medio fueron superados con creces porque además los vehículos a eso de las 6 y media de la mañana 7 empiezan a salir todos de la región metropolitana con rumbo a Valparaíso de tal manera que ese taco probablemente se pudo haber prolongado de una manera considerable considerando valga la redundancia que es como un horario punta en las carreteras en la ruta 68 para que los vehículos salgan de tal manera que es probable que se haya aumentado aún más esta situación ahora hay sectores claro que están complicados yo lo estoy viendo también aquí en el mapa el sector de Alto Jaüel Lomas de Lo Aguirre perdón Lomas de Lo Aguirre cerca de Pudahuel ahí donde se encuentra el paso superior Pudahuel justo después de donde está el camino a la laguna Karen es la zona más conflictiva la zona más complicada donde se junta justamente la autopista costanera norte a la altura del camino San Pablo antiguo todo ese sector está súper súper congestionado y los vehículos como yo les decía hasta hace tan solo unos minutos no podía moverse ni un poco ahora vamos a ver también las imágenes de Edgar Carrasco que una de las rutas ha sido abierta ya los vehículos están pasando con alguna periodicidad relativa es bastante lento porque la verdad es que hay que tener mucho cuidado y mucha precaución y este proceso también Gonzalo se dio ahora recién porque los equipos de emergencia tenían que asegurarse de que el camión no siguiera explotando porque en el momento en que nosotros llegamos habían muchas muchas explosiones primero fueron los neumáticos que se consumieron por completo después nosotros entendemos que es el sector de la carrocería en donde está el motor que también explotó ahora este es un auto o sea este es un vehículo un camión que utiliza que no utiliza benzina sino que utiliza petróleo de tal manera que esto también era un punto de preocupación y no podía darse el paso precisamente para que nada estuviera al lado cuando se produjera una de esas explosiones que nosotros presenciamos durante la mañana si justamente estamos revisando las imágenes que tú enviaste que ya las tenemos acá fueron procesadas y las estamos viendo en pantalla ahí está del momento en que este camión empieza a hacer explosiones ¿verdad? y que fue lo que en definitiva gatilla esta emergencia y la necesidad de corte total de la ruta si es bien impresionante la imagen esto da cuenta de la magnitud que ha tenido este incendio entiendo que este camión además se trasladaba algunos artefactos y equipamiento eléctrico Matías eso también puede explicar la combustión tan rápida lo altamente inflamable en el fondo que se ve ese camión que se quema rápidamente hola Carla si la verdad es que el contenido de este camión en la parte posterior que justamente lo que estamos viendo en este punto es probablemente lo que facilitó no solamente el inicio del fuego sino que además su propagación posterior y que se produce a eso de las 6 de la mañana como yo ya se los decía ahora en este preciso instante ya está completamente controlado no quedan llamas los voluntarios de bomberos están trabajando arriba y sigue el trabajo además en la ruta para saber qué es lo que va a pasar ahora a partir de este momento ahora lo que entiendo es que Héctor Zafi está en otro punto al principio de este taco en donde se desarrolla la parte más complicada porque son los automovilistas que no pueden avanzar y tampoco tienen ni siquiera una certeza de lo que se ve a esta altura de la ruta que yo ya se los decía es en el kilómetro 14 Héctor Matías nosotros hemos ido a pie avanzando con la precaución necesaria para poder mostrar lo que es esta gran congestión que se ha generado acá en la ruta 68 de hecho ustedes deben escuchar de fondo las sirenas de un carro de bomberos que pasó hace minutos atrás y es el mismo que no ha podido avanzar debido a que precisamente el tráfico está completamente cortado no hay avance la gente baja a mirar entre medio de los vehículos para ver si en la ruta hay alguna posibilidad de avanzar una posibilidad de mover los vehículos pero no existe ninguna alternativa ninguna alternativa de poder avanzar dado que se generan algunos bloqueos ahora los vehículos se están moviendo y por supuesto debe ser porque se han generado bomberos y también carabineros espacios para poder dar avance a los carros que vienen en ayuda para poder seguir con el tema de lo que es el trabajo de terminar con el fuego y por supuesto controlar la emergencia de este camión de hecho hasta una patrulla que ustedes pueden ver estuvo atrapada bastante rato acá en la ruta y es este espacio que aprovechan los automovilistas para poder avanzar no estamos hablando más de 50 metros en este taco kilométrico que en este momento a nosotros nos separa cerca de un kilómetro pero para atrás es muchísimo más la cantidad de vehículos que están atochados que no pueden avanzar y que por supuesto se genera esta situación que está alterando completamente el tráfico en la ruta 68 nosotros podemos escuchar que siguen viniendo vehículos de emergencia a este sector para poder complementar las labores de trabajo que están realizando bomberos en el lugar pero que se encuentran de un momento a otro simplemente detenidos ahora se genera un espacio de avance que pocos metros más allá nuevamente genera la detención de los autos pero sin duda debe ser porque carabineros está permitiendo el avance en cierto sentido de lo que son los vehículos para poder descongestionar sin duda esta ruta fundamental que conecta Santiago con Valparaíso y que por supuesto en este horario tiene una carga de vehículos realmente importante así que nosotros vemos como avanzan poco a poco los vehículos pero como lo decimos no más allá de 200 metros nuevamente comienzan a quedar atochados y el tránsito comienza a alentarse comienza a detenerse y genera mayor cantidad de atochamiento de kilómetros hacia atrás escucho Gonzalo si sabes que carabineros a través de las redes se está exigiendo un tema que es pero de perogrullo que deberíamos saber todos como automovilistas y que desgraciadamente no se respeta no utilizar las bermas las bermas no son para circular y si es que hay situaciones como estos incidentes las bermas son el único espacio que tienen los vehículos de emergencia para poder asistir y la verdad es que la gente lo utiliza para adelantar la verdad es que eso no contribuye en nada ese camión por ejemplo que se estaba saliendo del carril cuánto va a adelantar su viaje por pasar un espacio y en definitiva se usa la verma le impide a un carro bombero a una patrulla poder acercarse al incidente sobre todo en estos tramos que no tienen caletera disponible y que hacen imposible poder avanzar hacia los lugares de una emergencia así es Gonzalo se genera esta situación lo hemos visto en videos que comparan la situación del comportamiento de los conductores en carreteras de Europa donde en caso de emergencia y atochamiento los vehículos o se acomodan por la izquierda o la derecha de la vía y finalmente dejan expedito el centro para poder atender cualquier emergencia por parte de los vehículos que concurren nosotros cuando llegamos estaba la primera y segunda pista completamente atochadas y la verma también ocupada no había posibilidad de avanzar y es como lo veíamos explícitamente un vehículo de apoyo de bomberos que no es un carro bomba sino que un vehículo que lleva artículos para poder colaborar estaba atrapado y estuvo largo tiempo acá en este lugar con el tema de no poder avanzar tratando como se dice de esquivar algunos vehículos cambiar de pista utilizar los aparatos sonoros las sirenas para poder generar la alerta de los conductores y que le dieran espacio para avanzar una patrulla de bomberos todo lo que era el contingente de emergencia que iba avanzando hacia este accidente estaba atrapado y eso generó por supuesto una capacidad de reacción un poco más lenta por parte de estos equipos que en primera instancia por supuesto permitieron que este camión se quemara bastante si mira vamos actualizando la información que nos entrega Waze red social que trabajamos en conjunto y que nos sirve como herramienta empeorando el desplazamiento 25 minutos de demora por lo menos para un tramo de solo un kilómetro eso da cuenta de claro que hay un punto y sobre todo frente a la ciudad de los valles que está bastante bastante complicado para desplazarse si y esto da cuenta de un rezago también porque se han ido sumando más y más vehículos que están haciendo que este taco aumente si bien no es más grave la situación ahora que antes en términos del camión digamos pero obviamente se ha ido acumulando más y más gente y ya hay varios que a través de redes sociales dicen que estaban preparados para que hubiera tacos en la ruta 68 por la marcha de los profesores que hicieron una vigilia durante esta noche y que se están trasladando hasta Valparaíso pero no esperaban que además tenían que lidiar claro con este taco y que las cosas se complicaran de esta manera así que también se están teniendo que armar de paciencia a esta hora de la mañana Héctor así es paciencia y mucha más paciencia porque el taco claro 25 minutos por un kilómetro y saquemos la cuenta los kilómetros que hay para poder avanzar hacia atrás desde el kilómetro 14,9 15 que es donde se genera esta emergencia y nosotros cuando llegamos ya había cerca de 2 kilómetros y algo de atochamiento donde quedamos detenidos al fondo pueden ver lo que mencionaba Gonzalo claramente hay vehículos en la verma si vinieran más equipos de emergencia quedarían atrapados precisamente por el uso indebido de la verma el tránsito acá no avanza más de algunos metros y lo hace muy muy lento a no más de 20 kilómetros por hora y es por eso que por supuesto esta situación continúa en desarrollo todavía no se desahoga no logra liberarse bien el tránsito porque bomberos está trabajando es una emergencia que por supuesto debe ser revisada completamente y por supuesto vamos a escuchar declaraciones de lo que sucedió hace minutos en lo que se refiere a este camión que se quema en plena ruta 68 veníamos a entregar unas cosas una mercadería y mi papá me empezó a decir que se estaba incendiando el camión porque empezó a salir humo empezó a entrar humo y nos bajamos corriendo lo más rápido que pudimos y nos alejamos un poco del camión después empezamos a parar los camiones para ver si tenían algún instructor que nos prestaran o algo y ahí nos quedamos esperando estaba prendiéndose recién atrás y empezó a entrar el humo así ahí no alcanzamos a bajar y después se empezó a prender todo afortunadamente los ocupantes de este vehículo su conductor y su hija no resultaron lesionados lograron advertir tempranamente que este camión se estaba incendiando y que por supuesto genera toda esta situación acá en la ruta vamos a revisar otras situaciones que se dieron durante la noche nos vamos a Lampa a la calle Ignacio Carrera Pinto donde un depósito de neumáticos chatarra, maderas y otros productos y artículos se termina completamente quemado una emergencia importante con tercera alarma de incendio que requirió apoyo incluso de carros de bomba y también aljibes desde Maipú Pudahuel y otros sectores para poder ir en ayuda de los bomberos del sector de Lampa Colina que no dieron abasto ante esta gran emergencia se está investigando la causa de este accidente dado que podría ser un depósito irregular que no tiene una ordenanza por parte de la municipalidad para poder efectuar precisamente este acopio que finalmente es que genera este tipo de situaciones de contaminación y también las posibilidades de grandes incendios como lo hemos visto en otras circunstancias parecidas en otras comunas y que han generado bastantes problemáticas posteriores respecto al tema de los rebrotes y también la contaminación colindante que afecta a la población que vive cerca de estos acopios que se incendian escuchemos declaraciones respecto de esta situación en la comuna de Lampa la situación fue bastante compleja producto de que ardía completamente este sector que afecta aproximadamente un poquito más de media hectárea con el consiguiente peligro de propagación a las viviendas que están cercanas acá al sector no tenemos registro de personas lesionadas ni bomberos lesionados hasta el minuto en el lugar trabajaron nueve compañías de bomberos con un total de 72 bomberos los cuales están trabajando hasta el minuto salí a mirar y estaban las llamas hasta arriba y quise sacar la camioneta no quise partir y fui a mirar pero estaban como a más de 10 metros de altura más o menos ahí escuchamos declaraciones respecto de este incendio en la comuna de Lampa otro incendio pero en la región del Maule precisamente en la comuna de Maule donde gran parte de la casa edificio donde funciona la municipalidad de esta comuna termina completamente destruida una situación que por supuesto obligó a bomberos a trabajar de manera incansable para poder controlar que este incendio no terminara por quemar todo lo que es la estructura de este edificio municipal una situación que afectó oficinas administrativas con todas las consecuencias propias de lo que corresponde a la operación municipal archivos equipos de computación que guardan importante información del desarrollo de la comuna que se vio afectada la oficina del alcalde entre otras también se vieron afectadas por las llamas y por supuesto por el trabajo de bomberos es una situación que se está investigando al momento se tiene como primera causa basal una falla eléctrica que habría generado un foco de fuego importante que lo vemos en imágenes termina quemando más del 50% de la estructura de esta casa que generó por supuesto gran conmoción en los habitantes de la comuna de maul escuchemos declaraciones esto es para para este alcalde una tremenda desgracia tengo mucha pena esto nos ha costado mucho a este alcalde pero lo vamos a levantar la tranquilidad para todos los maulinos que vamos a luchar por un edificio nuevo que se merece toda nuestra gente aquí hay mucha documentación yo creo que se va se va a perder y naturalmente que nos va a perjudicar a toda la comuna entonces esta es una pérdida muy grande que estamos sufriendo en este momento pena porque igual es su municipalidad la gente igual que trabaja harta pena por ella igual porque van a quedar sin su trabajo sin duda un retraso importante en lo que se referirá posteriormente al traslado de las instalaciones de la municipalidad a un nuevo lugar donde puedan operar y atender a los vecinos de la comuna de maules que en rigor pierden un lugar importante que es las instalaciones de su municipalidad nosotros vamos a volver acá a la ruta 68 kilómetro 14 15 donde el taco se mantiene avance muy lento de los vehículos en dirección a la costa debido a que se mantienen los trabajos ustedes lo pueden ver camiones buses vehículos particulares todo esto se está generando acá y por supuesto implica un retraso importante al momento lo que sí podemos decir algunos de manera responsable mantienen el uso de la verma pero algunos vehículos de emergencia pueden avanzar sin problema por ahí pero la detención del tránsito se genera a momentos de manera completa y a momentos avanza muy lento y eso sin duda debe ser porque Carabineros permite el avance de algunos vehículos en lo que es el inicio de este bloqueo para poder liberar y desahogar este atochamiento nosotros muy atentos a esta situación seguimos acá en la ruta 68 nos contactamos en cualquier momento Carla Gonzalo si se actualiza el tiempo de viaje en Waze media hora para 4 kilómetros se va incrementando en la medida como decía Carla muy bien hace algunos instantes todo es que la gente va saliendo hacia sus actividades y va tomando la ruta si gracias Héctor paciencia a aquellos que viajan hacia Valparaíso y paciencia por partida doble porque esto se une también a los centenares de profesores que ya realizaron una vigilia en Plasilla pero que durante esta jornada van a realizar una marcha que esperan sea multitudinaria justamente en Valparaíso la movilización tiene como fin lograr apoyo de los parlamentarios a las demandas del magisterio Gabriel Júger está cubriendo esta noticia Gabriel muy buen día adelante exactamente buenos días se están reuniendo a esta hora ya en el colegio México en la calle Adriana Vicuña en el sector de Plasilla en la comuna de Valparaíso hay muchos buses en los alrededores de este establecimiento donde están llegando desde todas las comunas los profesores para realizar esta manifestación esta marcha que va en dirección hasta el Congreso Nacional se están convocando en este punto ustedes lo decían anoche comenzó una vigilia donde entregaron un punto de prensa antecedentes parte del petitorio emplazan a la ministra de Educación Cubillos y esperan también el apoyo de distintas bancadas políticas ya cuentan con alguna de ellas si fueron todos esos antecedentes los que entregaron anoche cuando comenzó esta convocatoria de los profesores este paro nacional que ya cumple una semana y que esta vez dicen van a realizar una actividad mucho más grande y esperan la convocatoria de más de 20.000 personas que van a caminar en dirección hasta el Congreso Nacional son aproximadamente unos 15 kilómetros de recorrido estamos a un costado nosotros de la ruta 68 en el sector de Plasilla una zona residencial donde se están reuniendo hasta ahora los profesores incluso varios buses que vienen por la ruta 68 en dirección a Valparaíso para hacer parte para sumarse a esta marcha hay todo un itinerario preparado por parte de los profesores la marcha estaría comenzando a eso de las 10.30 de la mañana tenemos declaraciones escuchemos esta vigilia es muy hermosa porque con esta vigilia estamos esperando nuestros colegas que vienen de todo el país y esta vigilia a pesar del frío a pesar de estar aquí en medio de la noche a pesar de que a lo mejor vamos a dormir poco nos va a dar mucha más fuerza para lo que viene mañana hemos llegado hace poco rato de la región metropolitana están llegando además nueve buses más vamos a hacer varios muchísimos esta noche acá venimos con toda la energía porque consideramos que esta lucha es justa que somos los agentes llamados para luchar por la educación pública este movimiento de hoy es un movimiento histórico los profesores en vigilia diciéndole al gobierno que tenemos la convicción suficiente para seguir luchando y que debe escuchar debe escuchar a los profesores debe entender que los que más saben de educación son los profesores profesores que tienen una serie de demandas entre el petitorio está la deuda histórica y además una vez que se anunció que quieren sacar de la malla curricular el ramo de educación física e historia son parte de estas demandas y que emplazan a la ministra de educación y al gobierno de esta manera van a realizar esta multitudinaria marcha hasta el congreso de Valparaíso van a salir de Plasilla van a transitar por la ruta 68 y posteriormente van a ingresar al plan de Valparaíso por la ruta 68 y Santos Osa ese tramo va a estar interrumpido lo mismo la ruta 68 para facilitar el desplazamiento de las personas que están convocadas a esta marcha a esta manifestación a contar de las 8.40 de la mañana se va a interrumpir el tránsito en la variante que va hacia Viña del Mar y Valparaíso es decir la ruta 68 en dirección al ingreso de Valparaíso la subida a Santos Osa va a estar completamente interrumpida los accesos hacia la ruta 68 para quienes viajan a Santiago serían por la ruta a Las Palmas y la zona de Agua Santa en Viña del Mar cambiamos completamente de tema y nos vamos a revisar el caso del profesor Nibaldo Villegas el macabro crimen ocurrido en la comuna de Villa Alemana puesto que durante esta jornada a las 9.30 de la mañana en la cuarta sala de la corte de apelaciones se verán los recursos de nulidad ingresados por las defensas de los condenados por la muerte del profesor Villegas Francisco Silva y Joana Hernández recordemos que los abogados de los condenados presentaron este recurso de nulidad ante la corte de apelaciones y es entonces cuando a las 9.30 la corte de apelaciones de Valparaíso va a revisar este recurso de nulidad que ha sido presentado un duro golpe lo han dicho para los familiares del profesor Nibaldo Villegas pero están confiados de la justicia y que esto se va a mantener tal cual lo que han señalado los abogados de ambos condenados piden que se haga todo de nuevo por así decirlo este juicio ya que no se consideraron las colaboraciones de los condenados y además que ellos no actuaron con alevosía es lo que tendrá que revisar la cuarta sala de la corte de apelaciones de Valparaíso a las 9.30 de la mañana cuando se revise este recurso que han presentado los abogados de ambos condenados por nuestra parte nos vamos a mantener atentos en la zona de Plasilla en Valparaíso para seguir todo el recorrido de los profesores esta multitudinaria marcha que se está convocando acá en Valparaíso y que pretende llegar a eso del mediodía hasta el Congreso Nacional donde hacen un llamado a las autoridades al gobierno a la ministra Cubillos del Ministerio de Educación y por cierto vamos a entregar todos los antecedentes en las próximas ediciones de 24 horas Sí, Gabriel vamos a estar atentos a lo que pasa con los profesores también con esta situación del caso Nivaldo Villegas a las 8.30 de la mañana la familia y los amigos de Nivaldo Villegas se van a juntar en la Plaza de la Justicia en Valparaíso para esperar este importante instante de revisión que los tiene muy preocupados seguimos atentos Gabriel buenos días gracias Gabriel vamos a otros temas el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el nuevo programa al buen trato destinado para los adultos mayores el que les va a entregar mayor protección legal entre otros beneficios Valentina Reyes tiene los detalles Valentina adelante hola como están buenos días asesoría jurídica eso va a entregar esta nueva figura del defensor mayor muchas veces los adultos mayores están en situaciones que requieren de un abogado pero donde tener un abogado bueno el Senama ha hecho una importante alianza y eso es el servicio que va a entregar nosotros estamos con Octavio Vergara director justamente del Servicio Nacional del Adulto Mayor para conversar sobre este tema Octavio ¿cómo estás? buenos días ¿a qué van a poder acceder los adultos mayores con esta figura del defensor mayor? es asesoría ¿no? no es representación legal cuéntanos un poco más si nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor no tenemos hoy día la facultad de representar judicialmente a las personas mayores en juicio entonces la idea es que con el defensor mayor sea un asesor de estas personas en el caso de violencia cierto maltrato etcétera y que nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor hacemos la alianza tanto con la Corporación de Asistencia Judicial como con las clínicas jurídicas de las distintas universidades para poder representar a los adultos mayores en juicio es decir acompañamos a las personas mayores durante todo este proceso para que no se sientan solas cuando han sido vulneradas en sus derechos eso ¿en qué casos ustedes van a poder asistir a los adultos mayores? ¿qué tipo de vulneraciones también ustedes ven que se denuncian más acá en el Senama? sí más allá de consultas generales que obviamente se van a dar la idea es que nosotros podamos acompañar a las personas que han visto vulnerados sus derechos ya sea por abuso maltrato violencia todos esos casos que por lo general muchas veces no tienen resultados cierto que nosotros podamos prestarles asesoría para que efectivamente puedan demandar puedan denunciar y hacer responsable a las personas que lo cometen ahora bien Octavio muchas veces las personas que están en situación de vulnerabilidad los adultos mayores no pueden acercarse al Senama pero hay otros hay otros adultos alrededor que pueden acercarse ¿se puede lograr esa figura? ¿puede venir otra persona en representación de un adulto mayor para buscar esta asesoría jurídica? sí, absolutamente acá la idea nuestra es hacer un servicio de puertas abiertas donde cualquier persona que sea testigo de abuso violencia maltrato contra un adulto mayor ya sea un vecino un familiar etcétera pueda venir a denunciarnos a nosotros o también llamar al teléfono que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor para ponernos alerta a esta situación y así nosotros tomar las acciones correspondientes le doy acá una invitación a toda la comunidad no solamente a los adultos mayores muchas veces los adultos mayores no denuncian estos hechos por sustos por lo que va a pasar para adelante muchas veces también es parte de los mismos familiares entonces nosotros invitamos también a toda la comunidad que vea estos casos que nos avise que nos pongan antecedentes ya sea a través de nosotros a través de la Corporación de Asistencia Judicial ¿Cómo acercarse al Senama? ¿Cómo lograr esta asesoría? Bueno, nosotros hoy día contamos con un defensor mayor ya desde hace tres meses en ocho regiones del país está en Arica en Atacama en Valparaíso en la región metropolitana en el Ñuble en los ríos en los lagos y la idea que también estos defensores mayores cubran funciones en las otras regiones que hoy día no están el próximo año esperamos tener ya en todas las regiones entonces lo primero es acercarse a las oficinas regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor pero también tenemos un teléfono disponible que es el 800-400-035 donde nos pueden llamar y nosotros hacemos la derivación interna justamente para poder entregarle esta asesoría Hablamos de casos de abusos de maltrato pero ¿qué pasa si un adulto mayor tiene algún problema con una propiedad por ejemplo? ¿se lo puede asesorar en este tipo de situaciones? Se puede dar una asesoría inicial y después derivar a las instituciones que corresponden muchas veces los casos que nos denuncian son de abuso patrimonial muchas veces las personas mayores en el fondo ya sea algún familiar o alguien le hace firmar algún documento para la venta de alguna propiedad etcétera eso es abuso eso no es un problema legal con respecto a una propiedad sino que es un abuso derechamente y en ese sentido nosotros ahí sí podemos intervenir y asesorar un servicio entonces nuevo para los adultos mayores está en ocho regiones ya del país reiteramos el número el 800-400-035 asesoría legal para adultos mayores o para personas que estén también en relación con algún problema que tiene que ver con sus parientes ya mayores de 60-65 años ya pues importante vamos todos para allá así que mientras más políticas públicas de protección de apoyo haya mucho mejor para todos gracias a ambos a que tengan una buena jornada nos vemos buenos días 7 con 38 minutos vamos a la pausa sigue el taco en la ruta 68 especialmente hacia Valparaíso la única alternativa ahora mejor es la autopista del sol si quieres un consejo ya pausa ya estamos de regreso vamos con algo preocupante a menos de dos semanas del pic de la influenza las autoridades llaman a los grupos de riesgo a por favor vacunarse sin embargo las inyecciones contra el virus están agotadas en las farmacias solo hay disponibles en los vacunatorios las clínicas Dani Linares tiene más detalles Dani ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días claro falta de stock que lamentablemente no se va a reponer hicimos el ejercicio en 24 horas de consultar en gran parte de las cadenas de farmacia y nos decían hasta el próximo año van a volver el stock de las unidades de vacuna de influenza en el caso de las clínicas privadas todavía hay stock disponible pero previa a agendamiento de una hora lo cual podría demorar un poco el proceso pensando en que el pic de las enfermedades respiratorias se prevé para las próximas dos semanas donde sabemos el virus de la influenza ha estado bastante agresivo y se ha adelantado del periodo del pic de las enfermedades respiratorias por cierto las condiciones de ventilación al menos aquí en la región metropolitana el frío son elementos que hacen que esto se vaya esparciendo de forma más rápida entre la población por eso el llamado de las autoridades ha sido insistente y reiterativo quizás para los grupos de riesgo que deben vacunarse hasta ahora ya finalmente apuntan a llegar al 85% de toda la población de riesgo que tenga la vacuna no se han llegado todavía en todos los rangos etarios de hecho el de los adultos mayores es el que ha ido avanzando más lento que no han acercado a los consultorios donde si hay stock disponible para las vacunas todos los que son parte del grupo de riesgo pueden acudir a un recinto salud pública y acceder a la vacuna sin mayores problemas solamente señalando que están dentro de este grupo de riesgo hablamos de mujeres embarazadas también los obesos son parte del grupo de riesgo adultos mayores los niños menores de 5 años sin duda son el público objetivo de esta campaña de vacunación que se ha ido adelantando para tratar de mantener a todos inoculados a todos los que son parte de este grupo de riesgo para enfrentar de mejor manera el periodo de pic de las enfermedades respiratorias por eso es importante prevenir y saber también cómo tratar con esta influenza entender que no es un resfrío más fuerte sino que hay otros elementos vamos a conversar de aquello junto a la jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica indice Sebastián Ugarte que nos acompaña esta mañana doctor decía yo finalmente la gente piensa que la influenza es un resfrío más fuerte pero hay otros factores que hacen que hay que cuidarse y hay que también vacunarse para evitar también los problemas efectivamente así es no es solo un resfrío fuerte tenemos pacientes muy graves en estos momentos en esta institución tenemos 13 pacientes muy graves entre la vida y la muerte en la unidad de cuidado intensivo algunos de ellos conectados a circulación extracorpórea o sea el pulmón no es capaz de oxigenar su sangre ya hay que sacar la sangre fuera del cuerpo para oxigenarla fuera y el resto conectado a máquinas de ventilación mecánica importante ese doctor respecto al ECMO que es esta máquina que colabora con la circulación externa que en gran parte de la asistencia pública no está disponible necesariamente requiere traslado a instituciones privadas que también colapsan por lo mismo efectivamente así es la verdad es que ese es el espectro más grave tenemos 3 niñitos y 10 adultos hay algunos pacientes que ya han salido de alta el ECMO es una alternativa pero además hay muchas formas de ventilación mecánica que se pueden utilizar y si uno ve en este momento que todavía no alcanzamos la etapa más álgea más grave de la enfermedad ya tenemos 13 pacientes en un solo hospital privado lo que da la idea de la magnitud que tiene este cuadro en el país en estos momentos cabe esperar lo que va a ocurrir en una o dos semanas más Doctor Huerta a esta altura pensando que el PIC todavía no viene sin embargo ya hay 19 personas fallecidas usted lo mismo dice aquí solamente hay 13 personas internadas ya no basta solamente con el grupo de riesgo que sea parte de vacunación sino que debiese hacer un llamado ya a todas las personas a acercarse a algún centro y conseguir finalmente la inoculación la verdad es que eso de los grupos de riesgo ha sido una forma de racionalizar los recursos siempre escasos en salud pero no tiene un fundamento tan 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 sólido porque es cierto que las personas que tienen comorbilidad los niños pequeños y los adultos mayores de 65 años tienen más riesgo de morir pero cuando vemos la cantidad de casos son mayores por ejemplo en los adultos en la edad media y cuando vemos la mortalidad la mortalidad en los adultos en la edad media es importante es menos que en los adultos mayores pero como este grupo etario es muy abundante la cantidad de muertes totales es importante en los países desarrollados se vacuna universalmente sobre los 6 meses de edad por lo tanto sería una alternativa yo creo que siempre hay que lidiar con el costo que esto implicaría pero es una alternativa a considerar sobre todo en años donde la peligrosidad del virus es especialmente importante lo que ocurre más o menos cada 3 años Doctor Huerta muchas gracias por acompañarnos esta mañana con datos sin duda relevantes de este problema ya lo sabe si usted está en el grupo de riesgo o no finalmente prevenir es importante adelantarse al pic de las enfermedades respiratorias y contar con la vacuna de los 19 fallecidos solamente uno se había vacunado del resto ninguno tenía esta protección que le puede salvar la vida probablemente un tema que está generando mucha preocupación Dani al doctor también muchas gracias buenos días gracias nos vemos bien pues estamos con Ignacio Martirené para profundizar la agenda internacional partiendo por Brasil ya algo nos habías contado después de esta investigación periodística que da cuenta de que a lo mejor no estaban todas las pruebas para condenar a Lula al expresidente si así es cambia un poco el panorama judicial en cuanto a la causa de Lula y a las investigaciones por el caso Lavallato y el máximo tribunal de Brasil ha confirmado que va a reabrir a partir de este martes el debate sobre un pedido de liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tras las revelaciones que mencionábamos y que plantearon dudas sobre la imparcialidad de la investigación anticorrupción Lavallato que mandó a prisión en 2018 al líder de la izquierda brasileña del partido de los trabajadores la segunda corte del supremo tribunal federal colocó en su agenda el análisis del habeas corpus presentado por los abogados de Lula luego que uno de los cinco jueces Gilmar Méndez liberara la causa para que continúe su examen el pedido de la defensa de Lula para liberar al exmandatario llegó a recibir dos votos en contra antes de la interrupción del proceso pero los magistrados del supremo pueden modificar su parecer mientras duren los debates los abogados de Lula de 73 años cuestionan una negativa deliberación por un tribunal inferior al supremo el juez Gilmar Méndez decidirá además según la prensa brasileña de hoy debatir otro recurso que cuestiona la imparcialidad de Sergio Moro el juez que se ocupó de la causa Lavallato y que envió a Lula a prisión autor de la primera condena en primera instancia Lula siempre ha defendido su inocencia y cuestionó de hecho la imparcialidad de Moro quien aceptó en enero pasado ser el ministro de justicia del presidente Jair Bolsonaro Moro adquirió mucha popularidad mucho reconocimiento con la causa Lavallato y siempre fue muy crítico cuestionó siempre mucho el accionar de manera pública del presidente Lula da Silva el consejo nacional del ministerio público además abrió una investigación disciplinaria para determinar si los fiscales de esta causa mencionados además en la investigación periodística del medio The Intercept faltaron a su imparcialidad y tuvieron un relacionamiento con el juez Sergio Moro y si hubo además intencionalidad política en sus acciones recordemos que Lula purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel que fue reducida de hecho era en principio de 12 años como presunto beneficiario de un departamento en el litoral paulista que habría concedido una constructora para obtener contratos con Petrobras y tiene además otras causas abiertas en su contra veremos qué pasa entonces con esta reapertura con esta aceptación del habeas corpus presentado por la defensa de Lula en cuanto a la causa que lo llevó a prisión los equipos de salvamento recuperaron más cuerpos este martes de los restos de un barco húngaro que volcó en el río Danubio el mes pasado causando la muerte de 25 turistas coreanos y dos tripulantes húngaros las operaciones para levantar a la embarcación naufragada con una grúa se hicieron temprano en la mañana de este martes y fueron muy lentas debido a la antigüedad del barco y la dificultad para evaluar el daño sufrido durante la colisión según indicaron las fuerzas especiales húngaras el barco que tenía unos 70 años se hundió después que un gran crucero suizo lo golpeara por detrás el 29 de mayo pasado cuando ambas embarcaciones pasaron por debajo de un puente del siglo XIX en la capital húngara Budapest durante fuertes lluvias fue el peor desastre en el río más largo de Europa en medio siglo hasta el momento falta recuperar los cuerpos de 8 de las víctimas fatales de este grave accidente y autoridades de Nueva York descartaron que el accidente de un helicóptero que se estrelló este lunes contra un rascacielos en la zona de Manhattan haya sido un atentado terrorista el alcalde de Nueva York Bill de Blasio compareció junto a autoridades policiales al lugar para aclarar que no se trató de un ataque terrorista este accidente que ocurrió sobre las 13.32 de la tarde hora local de este lunes este hecho dejó muerto el piloto de la aeronave quien sería el único a bordo del helicóptero tras el choque contra un rascacielos ubicado en la séptima avenida cerca de la emblemática zona del Times Square las autoridades confirmaron que hay una investigación en curso para conocer las causas de este siniestro y señalaron que nadie dentro del edificio resultó herido descartaron que el hecho se haya producido cuando el piloto hizo un aterrizaje brusco en medio de una lluvia torrencial y de la densa niebla en el edificio de 54 pisos en el que están ubicados además varios bancos y compañías financieras al chocar con el edificio el helicóptero se incendió el presidente Donald Trump calificó el incidente como una gran tragedia como decías se están investigando las causas se presume que tuvo que ver con las condiciones del tiempo y ese aterrizaje forzoso que se vio frustrado tres candidatos presidenciales de oposición junto a cientos de sus seguidores y activistas sociales se manifestaron este lunes en Colombia en Bolivia en las calles de La Paz en contra del Tribunal Supremo Electoral al que acusan de haber favorecido al presidente Evo Morales a casi cuatro meses de las elecciones generales recordemos que este tribunal le permitió presentarse a una nueva reelección al actual mandatario boliviano y el expresidente Carlos Mesa uno de los principales contendores en esta elección de octubre el senador Oscar Ortiz y el ex vicepresidente Hugo Cárdenas tres aspirantes a la presidencia participaron de esta marcha para exigir un tribunal parcial para las elecciones del próximo mes de octubre la caminata se realizó desde la ciudad de El Alto hacia La Paz con cánticos contra el tribunal y contra el presidente Morales el mandatario está en el poder recordemos desde el año 2006 y es acusado por los manifestantes de buscar otro gobierno que es inconstitucional después de desestimar el referéndum que realizó en el país y que rechazó su postulación para un cuarto mandato en el periodo 2020-2025 Perú declaró emergencia por un brote del síndrome de Gilain-Barré que ya registra más de 200 casos cuatro de ellos fatales el estado de emergencia fue declarado en cinco regiones turísticas del vecino país incluyendo a Lima la capital en las que se ha registrado un número récord de casos de este síndrome poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca al sistema nervioso la alerta estará en vigencia por 90 días y se tomó luego que el Instituto de Ciencias Neurológicas señalara que los casos actuales del Gilain-Barré presentan características inusuales y que requieren tratamiento de inmediato es una patología que no es contagiosa eso también lo aclararon las autoridades para no generar pánico entre la población las regiones de Perú afectadas son Piura Lambayeque y La Libertad ubicadas en la costa norte de este país en donde hay importantes atractivos turísticos como playas y zonas arqueológicas El Vaticano emitió un documento oficial este lunes en el que rechaza la idea de que las personas puedan elegir o cambiar de género lo que ha causado polémica en la comunidad LGBTI el documento titulado Hombre y Mujer los Creó es publicado justamente en el mes del orgullo LGBTI en el mundo y ha causado la molestia de activistas que aseguran que esto solo contribuye a la estigmatización y no genera avances en la conciencia social sin embargo el Vaticano asegura que el tema del cambio de género obedece a una desorientación antropológica propia de nuestra época y que busca desestructurar la familia según la Iglesia Católica el texto está pensado para que padres estudiantes sacerdotes y maestros puedan abordar lo que califican como una crisis educativa en el campo de la educación sexual el Papa Francisco ya ha dicho en otras oportunidades está en contra de quienes piensan que se puede elegir el género pero este texto consigna por primera vez en un documento la posición oficial del Vaticano sobre este tema ahora no es muy raro y es esperable que el Vaticano tenga esta postura conservadora más allá de lo que digan los activistas de la diversidad sexual muchísimas gracias Ignacio de nada que pasa gracias Nacho buen día nos vemos ahora bueno hemos informado con respecto a este camión que se ha incendiado en la ruta 68 que ha generado un gran taco en las cercanías de la ciudad de los valles Héctor Sáfi está en el lugar ¿cómo está la situación Héctor? ha mejorado algo Gonzalo Carla el tema del tránsito Carabineros ha habilitado una pista y va alternando para poder desahogar las pistas primera y segunda para ir al avance pero finalmente es la segunda pista la que permite avanzar lentamente los vehículos y la situación de tránsito ha mejorado solo un poco ya que sigue siendo bastante lento el tránsito hacia la costa por este sector del kilómetro 14,9 a la altura de Ciudad de los Valles producto del incendio de este camión estamos con Don Pablo Muñoz que es el chofer de este camión cuéntenos ¿dónde comienza el fuego? ¿qué más o menos? en el motor comienza el juego en el motor ahí se empezó a ascender me percaté y miré para atrás me percaté y le dije a mi hija que se estaba quemando el camión ¿cuánto tiempo transitan ustedes? ¿cuántos metros logran darse cuenta y viene el vehículo encendido? no, no 5 metros 10 metros o algo así cuando miro para atrás me di cuenta que se está quemando el motor salió fuego de ahí ¿demoró mucho en quemarse todo? ¿fue muy rápido? fue muy rápido todo muy rápido realmente los artículos que traía usted acá igual eran bastante combustibles no, no era combustible era pura comida no, de aborrotes dirían al jumbo a la bodega del jumbo se dirigían ¿en algún momento se vieron en riesgo ustedes producto de las llamas se alejaron lo dejamos nomás del camión usted dice que pudo haber sido el motor o algún tema eléctrico no sé no sabría decirle porque yo vi la llama nomás y aquí con la visea que los bajáramos los tiramos para abajo me tiré para la orilla y dejé el camión aquí después ¿cómo se desarrolla el tema de bomberos? ¿cómo llegan? después llegó bomberos no, pues llegó carabineros primero después llegó una hora después bomberos ¿eso producto del atorchamiento que había? claro yo creo por eso pero no han alcanzado a pagar nada se consumió todo la llama ustedes también no tienen ningún problema no, yo estamos bien conmigo los dos estamos bien gracias a Dios respecto don Pablo muchísimas gracias ahí está don Pablo Muñoz chofer del camión que se da cuenta avanza unos metros y finalmente logran salir del vehículo que finalmente termina completamente quemado y generando esta situación acá en la ruta 68 la cual mantiene esta alteración de tránsito y atención conductores recomendación preparar viaje con tiempo los que nos están escuchando y van a transitar por acá porque se van a realizar peritajes pese a que si bien puede ser un tema mecánico o eléctrico se va a determinar de manera fehaciente cuál es la causa que termine incendiando este camión y por lo tanto la primera pista y la verma van a estar completamente bloqueadas a esta altura del kilómetro 14,9 por lo tanto solamente va a estar disponible la segunda pista para avanzar y eso va a generar sin duda un atochamiento que se va a mantener dentro de los próximos minutos un par de horas hasta que logre ser retirado este camión que por supuesto está con sus ruedas quemadas y genera por supuesto todo un operativo para sacarlo de la pista atentos conductores esta situación se mantiene en desarrollo acá en la ruta 68 Gonzalo, Carla bien pues peritajes que son pertinentes así que tener paciencia vamos a seguir monitoreando esta situación muchas gracias Héctor por todo el informe esta mañana que tengas un buen día gracias Héctor muy buenos días y muy buenos días para ustedes que tengan una excelente jornada que les vaya muy bien siguen las noticias en Canal 24 Horas y hay más con el muy buenos días en TVN nos vemos chao chao hemos presentado 24 AM que les vaya muy bien que les vaya muy bien que les vaya muy bien y hay más